Comencemos con las noticias. Este es un resumen de todo lo que pasó en el panel de Marvel en la San Diego Comic Con. Déjenme decirles que Marvel está promocionando mucho la película de Deadpool y Wolverine, porque este panel empezó con un coro de personas cantando la Kepler, la canción de Madonna que sale en esta película, y vimos un montón de variantes de Deadpool dando vueltas por todas partes. Y después vemos al presidente de Marvel, a Kevin Feige, y nos revela que se van a enfocar en tres películas en este panel, y que van a comenzar con la primera, que es la del Capitán América, y por cierto, el moderador de todo este panel es Peter Poole, Rob Delaney, y luego sale Anthony Mackie, quien se avienta una broma. Nuevamente es pensas de Tom Holland, recordemos que estos tienen este juego a lo largo de los años, y él le dice a la gente que recuerda que una vez Tom le dijo que nunca tendría una película de Falcon, y ahora la tiene. Y luego Kevin Feige dice que esta película es un regreso a un nivel más realista, muy parecido al que vimos en El Soldado del Invierno, y Mackie dice que Sam está rodeado de un buen grupo de personas que lo van a ayudar, y que ahora es una persona más cerebral sin su persuero. Por su parte, Tim Blake Nelson, dice que no puede decir mucho sobre el líder, y Danny Ramírez dice que se siente como en casa en los cielos, como el nuevo Falcon, y por fin Giancarlo Esposito revela su personaje, él es el Sidewander de la Sociedad de la Serpiente. Para que quede más claro, él es su rey. Presentaron una escena de la película, obviamente no la hicieron pública, pero tenemos una descripción, y en esta vemos al Presidente Ross, donde está haciendo una presentación sobre el gigante celestial, sí, el que vimos en los Eternals, y ahí revela que ya descubrieron un nuevo elemento, que es el Adamantium, y luego le dice a Sam que quiere que vuelva a formar a los Vengadores, pero él se muestra escéptico, y luego vemos más acción aérea, y Sam y Ross se encuentran nuevamente en desacuerdo, luego vemos a Falcom y a Sam volando, y finalmente Ross se convierte en Red Hulk, y eso fue todo. Pero en ese momento sale Harrison Ford, y lo primero que dice es que se habría dejado crecer el bigote si se lo hubieran pedido. También dijo que está muy orgulloso de unirse al universo de Marvel, y de seguir trabajando sobre el gran trabajo que hizo Bill Hort, y dejó en claro que quería un pedazo de esta acción, después de ver a tantos actores excelentes en las películas de Marvel, y después se fueron directamente a hablar de los Thunderbolts, y en el panel salió el director de la película, Jay Schraver, junto con Lewis Pullman, Olga Kurilenko, Hannah John-Carmen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, y Sebastian Stan, y obviamente David Carver, y él sale con el traje completo, a lo que voy es que está caracterizado, y por si te lo preguntabas, no revelaron qué significa el asterisco en el título de la película. Y luego Faggy dice que el nombre de este equipo es muy similar al de Thunderbolt Ross, porque en los cómics hay una larga historia, y a veces los nombres son similares, pero dejó en claro que el General Ross no está en esta película, y que si lo estuviera, lo diría en este momento, que simplemente es una casualidad. Hannah John-Carmen dice que es muy bueno estar de vuelta, y que va a ser muy interesante ver qué ha estado haciendo en todos estos años. Obviamente se refiere al personaje, y Julia dice que Valentina solamente busca poder y control, y que en general quiere patear traseros, y Russell dice que todo el mundo lo va a amar. Y Harbour habla un poco de la relación que va a tener con el personaje de Puck, y dejan claro que ella es una narcisista que nunca está ahí para nadie, y que ella es muy buena matando gente, y eso no crea la mejor dinámica entre ellos. Y después Puck presentó algunas escenas de la película, en ellas vemos como Yelena visita a Red Guardian, y hablan de cosas existenciales, de los vacíos que tienen en el interior, y sobre muchas cosas que han hecho malas. Y luego terminan en una instalación juntos peleando entre sí, junto con todos los demás villanos que ahora son héroes, o justicieros, y pues Valentina es quien los reúne, y parece que ahora ella es la dueña de la Torre de los Vengadores. No está muy claro quién es el villano, pero se mencionan cosas sobre Sentry. Y luego vemos a Yelena saltando una torre, y al equipo completo en un desierto, mientras Red Guardian está hablando demasiado. Ya hay mucha acción contra los malos, pero estos no tienen rostro. Y Taskmaster ahora tiene una máscara blanca, y es mucho más parecido a una calavera. Y después de eso vemos a Matt Chagman, el director de Los Cuatro Fantásticos, que sale a hablar de esta película. Él se centra mucho en el diseño de la Nueva York retrofuturista que vamos a ver en esa película. Dice que va a tener mucha influencia de Sidemead, y nos recuerda que la película todavía no comienza a filmarse, pero que armaron un pequeño video para poder mostrarlo. Pero en un momento llegamos a eso, porque ya nos confirman el título oficial de esta película, y se va a llamar Los Cuatro Fantásticos, Los Primeros Pasos. Y dentro de las imágenes que mostraron que les digo fueron creadas, pues lo voy a decir así de una manera rápida para poder presentar algo porque no han filmado nada, vemos a Reed enseñando una especie de programa de televisión de ciencia. Dicen que es bastante cursi. Y vemos cómo los astronautas se están preparando. Y vemos imágenes antiguas de la NASA mezcladas con un cohete cromado estilo de los años 60. Y luego se hacen algunas bromas sobre que Johnny es soltero. Y solamente vemos la silueta de la mole, pero no un programa de citas. Pero lo más emocionante de todo esto es que estas imágenes terminan con un Galactus idéntico al de los cómics, totalmente gigante, como un celestial asomándose por una ventana. Y se supone que esa ventana es de algún edificio en la Tierra. Como se los dije, todavía no comienzan el rodaje, pero quisieron regalarnos este pequeño video, que hicieron todos ellos, con un estilo muy de los años 60, en donde en general vemos al equipo preparándose para una misión espacial. Y pues termina con el adelanto de Galactus, que por cierto, ya nos habían dado una pista, porque varios drones lo recrearon en los cielos de la San Diego Comic Con. Y una de las cosas más emocionantes de este panel es que sale todo el elenco. Y uno de los primeros a hablar fue Quinn. Y él dijo que todos están tratando colectivamente de darle un verdadero sentimiento de familia a la película. La verdad se ve que se llevan bastante bien, no se sienten nada forzado y se ven muy bien juntos. Y de hecho Kirby dice que se ríen mucho en el set. Y después hicieron la revelación del Fantastic Car, que es su carro. Es un auto totalmente retro, pero sin ruedas. Y la verdad lo enseñaron volando. Y esto fue práctico. Vimos un carro volar. Imagino que tenía ciertos drones que lo estaban volando o alguna cosa así. Y alguien tenía un control, pero la verdad se ve bastante sorprendente. Y luego Kevin Feige suelta la bomba. Y dice el nombre de los Vengadores. Y luego Kevin Feige le pregunta a toda la multitud que estaba ahí si quieren aprender más cosas sobre las próximas películas de los Vengadores. Obviamente ya se imaginan la reacción de las personas. Y de repente en las pantallas aparece que los hermanos Ruso van a regresar no solamente para hacer una película, sino las dos. Así que vamos a tener nuevamente una Infinity War y un Endgame. Y pues todos los que estaban ahí estaban gritando, Ruso, Ruso. Y en ese momento Kevin Feige confirma que los cuatro fantásticos van a salir en estas películas. Y entonces salen los hermanos Ruso y dicen que ellos pensaron que realmente ya habían terminado todo lo que tenían que dar para Marvel. Y que se habían alejado porque esas películas los dejaron creativamente agotados. Pero que a través de una nueva historia y una muy especial encontraron una manera de volver. Y están emocionados porque la historia de Secret Wars fue la que hizo que se enamoraran de los cómics y de todos estos personajes. Pero déjale en claro que primero tiene que haber otra historia porque hay un personaje muy importante que se necesita para poder hacer esa película. Y para hacerle justicia. Y entonces nos presentan el nombre de la cinta que es Vengadores Doomsday. Así que vamos a tener al Doctor Doom. Y de repente aparecen varias personas con la máscara y la capucha. Y de la nada uno de ellos se la quita. Y es Robert Downey Jr. es nuestro Iron Man. Él agarra el micrófono y dice, nueva máscara, mismo elenco. ¿Qué puedo decirles? Me gusta interpretar a personajes complicados. Y luego nos dicen que Doomsday llegará en 12 años. Y luego le va a seguir Secret Wars. Y con eso terminan el panel. Y se dicen nada más bye, bye, bye. En este momento no sabemos si esto es una broma, pero el panel deja en claro que Robert Downey Jr. regresa para representar al Doctor Doom. Le recuerdo que esto es sumamente posible, se justifica porque esta es la saga del multiverso. Y algo que tengo que resaltar es que la película de Vengadores Doomsday es la que toma el lugar de los Vengadores, la dinastía de Kang. Están supliendo esa película con esta. Todo parece indicar que esto va a ser así. Realmente quiero saber qué es lo que opinas de que hayan traído de vuelta a Robert, pero en otro papel él va a ser el villano. Y la verdad si te pones a pensar pues tendría cierto sentido porque es la persona más inteligente de toda la tierra. Una que se puede dar a la par con Reed Richards. Y aparte la armadura de Doom, pues prácticamente podría ser una armadura de las que él utilizaba como Iron Man. Un Tony Stark que siguió un camino muy diferente en otra tierra, universo o como lo quieras llamar. Claro, en este momento solamente estoy especulando. Y esto es algo que muchas personas están haciendo en este momento, así que la información que les di en este video es lo único que dijeron en el panel. De hecho fue un panel bastante breve, una hora solamente. Y fueron más gritos y cosas que la información que nos dieron. En este momento no sabemos si vamos a ver a Robert nuevamente como Iron Man, porque este tiene que estar en esta película. Cuando menos en la de Secret Wars. Así que no lo sé. No sabemos qué va a pasar, pero esto es una locura. Pero esta película va a llegar hasta el 2026 o 2027. Así que todavía falta mucho tiempo. Pero oficialmente Robert Downey Jr. está a regreso en Marvel y eso hay que celebrarlo. Tengo sentimientos encontrados y no sé si esto va a funcionar. Y la verdad tengo mucha curiosidad de cómo van a reaccionar todos los fans, porque los que estaban ahí en la San Diego Comic Con se volvieron locos, gritaron, se emocionaron y todo. Ya veremos si siguen con ese mismo plan o si fue una broma que nos aventaron. Y realmente él va a regresar como Tony. No lo sé. No lo sé. Esto se va a descontrolar. En breve lo tus comentarios. Por cierto, otra cosa muy importante es que el próximo año solamente vamos a tener tres películas de Marvel. La del Capitán América, la de Thunderbolts y los Cuatro Fantásticos. Y ya luego se viene lo de los Vengadores. Y pues no dijeron absolutamente nada de Blade, así que podemos decir que esa película se volvió a cancelar. Sigue en la banca, tratando de definir cómo lo van a hacer. Y pues no hubo ninguna mención de los X-Men, porque por ahí por fuera se viralizó un hashtag y unas cosas que decía de X-Men contra Vengadores. Parece otra historia que les daré en el próximo video. Y te invito a que veas este video que subí por la mañana. Y nos vemos mañana porque todavía hay muchísimas noticias, ni siquiera escarbado, las primeras capas de toda la información que se ha dado en la San Diego Comic Con. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!